Demasiado romántica, ella es para mí, que no suelo pedirle adiós, que quieras estar tú a ti. Demasiado romántica, ella es para mí, que no suelo pedirle adiós, que quieras estar tú a ti. Demasiado romántica, ella es para mí. Siempre te amaré, siempre te amaré. Demasiado romántica, ella es para mí, que no suelo pedirle adiós, que quieras estar tú a ti. Demasiado romántica, ella es para mí, que no suelo pedirle adiós, que quieras estar tú a ti. Demasiado romántica, ella es para mí, que no suelo pedirle adiós, que quieras estar tú a ti. Demasiado romántica, ella es para mí, que no suelo pedirle adiós, que quieras estar tú a ti. Siempre te amaré. Demasiado romántica, ella es para mí, que no suelo pedirle adiós. Demasiado romántica, ella es para mí, que no suelo pedirle adiós, que quieras estar tú a ti. Demasiado romántica, ella es para mí, que no suelo pedirle adiós. Demasiado romántica, ella es para mí, que no suelo pedirle adiós. A mí me gusta, te amo por toda alegría, siempre te amaré. Ven para siempre, me va a estar aquí. A mi amiga me gusta, te amo por toda alegría, siempre te amaré. Gracias.